Porque me llaman el son cubano Báilalo pero gitana bailalo Pero gitana baila baila bailalo Es una mulata mamá Que viene de La Habana Má, má Es una mulata mamá Que parte la pana Má, má Es una mulata mamá Viene de La Habana Má, má Es una mulata mamá Que viene viene de la Habana Báilalo báilalo y un poquito Báilalo báilalo despacito Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo, báilalo despacito Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo, báilalo despacito La gente habla más de mí cuando suba al escenario Y la gente que no sabe que yo soy el sol cubano Sol, 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 soy el sol cubano Sol, 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 soy el sol cubano Tú tienes tumbado, tú tienes, tú tienes tumbado Pero quédame de bebé, tequila de tu boca Pero quédame de bebé, rom, rom, rom parcero Pero quédame de bebé, tequila de tu boca Pero quédame de bebé, que yo vengo muerto de sed Pero quédame de bebé, tequila de tu boca Pero quédame de bebé, rom, rom, rom parcero Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo con esos cubanos Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo con esos cubanos Báilalo, viene de La Habana, báilalo, pasito a pasito Báilalo con esos cubanos, báilalo poquito a poquito Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo con esos cubanos Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo con esos cubanos Báilalo, ay que te lo toco Báilalo, suave, suavecito Báilalo, báilalo gitana Báilalo, que tú me bailas rico Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo con esos cubanos Báilalo, báilalo y un poquito, báilalo con esos cubanos Báilalo, yo tengo una cosita Báilalo, lo traigo pegadito Báilalo, con este tumbado Báilalo, con este ritmo Báilalo, bien pita la pita Báilalo, está calentito Báilalo